Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El director técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, realizó en rueda de prensa la primera convocatoria de la Selección Colombia para los partidos que se disputarán entre el 22 y 26 de febrero frente a Japón y Corea del Sur. Con 4 jugadores de la Liga Ágila y 19 que juegan en el extranjero, esta es la lista de jugadores que viajarán al continente asiático. Arqueros David Ospina del Napoli Camilo Vargas del Deportivo Cali E Iván Arboleda de Banfield Defensas Santiago Arias del Atlético de Madrid Eli Belton Palacios de Atlético Nacional Davinson Sánchez del Tottenham Jason Murillo de Barcelona Jerry Mina del Everton William Tecillo del León de México Cristian Borja del Sporting de Lisboa Y David Machado de Atlético Nacional Mediocampistas Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo Gustavo Cuellar del Flamengo Mateo Zuribe del América de México Jefferson Lerma del Bournemouth James Rodríguez del Bayern Múnich Juan Fernando Quintero de River Plate Sebastián Villa de Boca Juniors Y Luis Díaz de Junior de Barranquilla Delanteros Falcao del Mónaco Dubán Zapata del Atalanta Luis Fernando Muriel de la Fiorentina Y Alfredo Morelos del Rangers de Escocia Estos jugadores se reunirán después del fin de semana del 16 y 17 de marzo para afrontar los compromisos Por su parte Corea del Sur anunció su lista de 27 jugadores llamados a los amistosos frente a Colombia y Bolivia El más destacado es el jugador del Tottenham Sun ¿Te gustó la convocatoria? ¿Qué jugador crees que hizo falta? Deja tu opinión en la caja de comentarios Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte Dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva